La Policía Municipal de Tránsito de Villacanales nos brinda la siguiente información. Hay un trailer que está encunetado y que aparte de ello está totalmente atravesado. Está obstruyendo totalmente también el tránsito en ese sector. Estamos hablando que esto ocurre en el kilómetro 26 de la carretera de la Circunvalación al lago de Amatitlán. Mucha precaución porque lo que se puede observar es que este trailer seguramente quiso dar la vuelta en este lugar pero no hizo la maniobra necesaria. Seguro también venía algo rápido y por ello que no pudo cruzar como debía. Es por ello que quedó atravesado totalmente y obstruyendo también el paso en ese sector. Kilómetro 26 de la carretera de la Circunvalación al lago de Amatitlán para que se tome muy en cuenta porque este trailer todavía está en este sector. Los vecinos están pidiendo que lo quiten porque hay muchos vehículos atrás que no pueden pasar ni de un lado ni del otro. Recordemos que esta es doble vía, así que eso es lo que están solicitando, que quiten el trailer que está obstruyendo totalmente el paso en el kilómetro 26 de la carretera de la Circunvalación al lago de Amatitlán. Agradecemos la información que nos traslada la Policía Municipal de Tránsito de Vía Canales. Esta es la noticia. Vamos ahora a cumpilar un mes con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!